¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¡Cómo te quiero, mi Cuba! Amada perna querida, no puedo vivir sin verte Amada perna querida, no puedo vivir sin verte Porque mi fin es tenerte Y amarte toda la vida tú eras con vos ¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¡Cómo te quiero, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba!